Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. La angustia y la oración de Jeremías nos enseña muchísimo. Porque algunas veces seremos rechazados y desoídos y nos harán sentir descartables. Entonces tendremos que recobrar fuerzas en la oración, pidiendo caridad, paciencia y fidelidad para luego continuar nuestra misión, a pesar de que algunos se incomoden, se desacomoden o se comploten en nuestra contra. Iniciamos nuestra celebración cantando. Bendeciré al Señor en todo tiempo, y mi boca no cesará de alabarlo. Mi alma se enorgullece en el Señor, que lo oigan los humildes y se alegren... En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo... Amén. ...la gracia y el amor de Jesucristo, que nos llama a la conversión, estén con todos ustedes... ...y con tu espíritu. Queridos hermanos, estamos celebrando este tiempo de cuaresma. El Señor nos llama siempre a la conversión. Ya tenemos que estar en este camino de sensibilización para que podamos volver al Señor. Al iniciar nuestra misa nos reconocemos pecadores ante Dios. Señor, ten piedad, de nosotros ten piedad, Señor, ten piedad, de nosotros ten piedad. Cristo ten piedad de nosotros ten piedad Cristo ten piedad de nosotros ten piedad Señor ten piedad de nosotros ten piedad Señor ten piedad de nosotros ten piedad Y Dios que es un Papa bueno tenga misericordia de nosotros Perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Oración Conserva siempre a tu familia en la práctica de las buenas obras Señor Y confórtala de tal modo en sus necesidades temporales Que pueda llegar felizmente a los bienes del cielo Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que hoy reina contigo En la unidad del Espíritu Santo y es Dios Por los siglos de los siglos Amén Lectura del libro de Jeremías Los hombres de Judá y los habitantes de Jerusalén dijeron Venga, tramemos un plan contra Jeremías Porque no le faltará la instrucción al sacerdote Ni el consejo al sabio Ni la palabra al profeta Vengan Inventemos algún cargo contra él Y no prestemos atención a sus palabras Préstame atención Señor Y oye la voz de los que me acusan ¿Acaso se devuelve mal por bien para que me haya acabado una fosa? Recuerda que yo me presenté delante de ti Para hablar en favor de ellos Para apartar de ellos tu furor Palabra de Dios Te alabamos Señor Sálvame Señor Por tu misericordia Sálvame Señor Por tu misericordia Sácame de la red que me han tendido Porque tú eres mi refugio Yo pongo mi vida en tus manos Tú me rescatarás Señor Dios fiel Sálvame Señor Por tu misericordia Oigo los rumores de la gente Y amenazas por todas partes Mientras se confabulan contra mí Y traman quitarme la vida Sálvame Señor Por tu misericordia Pero yo confío en ti Señor Y te digo Tú eres mi Dios Mi destino Está en tus manos Líbrame del poder De mis enemigos Y de aquellos Que me persiguen Sálvame Señor Por tu misericordia Que el Señor Jesús Esté con ustedes Y con tu espíritu Evangelio de nuestro Señor Jesucristo Según San Mateo Gloria a ti Señor Mientras Jesús Subía a Jerusalén Llevó consigo a los doce Y en el camino Les dijo Ahora subimos a Jerusalén Donde el Hijo del Hombre Va a ser entregado A los sumos sacerdotes Y a los escribas Ellos Lo condenarán a muerte Y lo entregarán A los paganos Para que se burlen De él Lo azoten Y lo crucifiquen Pero al tercer día Resucitará Entonces La madre de los hijos De Zebedeo Se acercó a Jesús Junto con sus hijos Y se postró Ante él Para pedirle algo ¿Qué quieres? Le preguntó Jesús Ella le dijo Manda Que mis dos hijos Se sienten en tu reino Uno a tu derecha Y el otro a tu izquierda No saben lo que piden Respondió Jesús ¿Pueden beber el cáliz Que yo beberé? Podemos Le respondieron Está bien Le dijo Jesús Ustedes beberán mi cáliz En cuanto a sentarse A mi derecha O a mi izquierda No me toca a mí Concederlo Sino que estos puestos Son para quienes Se los ha destinado Mi padre Al oír esto Los otros diez Se indignaron Contra los dos hermanos Pero Jesús Los llamó Y les dijo Ustedes saben Que los jefes De las naciones Dominan sobre ellas Y los poderosos Les hacen sentir Su autoridad Entre ustedes No debe suceder así Al contrario El que quiera Ser grande Que se haga Servidor de ustedes Y el que quiera Ser el primero Que se haga Su esclavo Como el hijo Del hombre Que no vino Para ser servido Sino para servir Y dar su vida En rescate Por una multitud Palabra Del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos Hoy Ya nos damos cuenta Enseguida Cuál es el caracú De la propuesta Del evangelio El servicio El servicio Pero si no Baruña De ya y cuadra Bonagena Lleva entero Estea Entero estea Hoy coseñen de ahí La director La presidente La camasú Ya de antemovila Ya y sea Beben un peto Ya mandase Ya mandase Lastimosamente Nadie quiere servir Nadie quiere servir Queridos hermanos Que difícil esto Verdad Y sin embargo El Señor Al final Nos está diciendo El que quiera Verdaderamente Ser el verdadero Cristiano Tiene que ser El servidor De los demás Bueno Pero Atención Como comienza Este evangelio Justamente Primero En cuanto que Ellos van Caminando Jesús les vuelve A decir Que él Va a tener que ser Aquí Por los sumos sacerdotes Los escribios Va a ser condenado A muerte Y lo entregarán En las manos Y muchos Como traidores Incluso sabemos Que dentro del grupo Están las judas Verdad Pero Con ambas Y con las diceas Y la ñandés Y yo que Y cuera Y esto simplemente Nos está enseñando Y nos está diciendo Que es el camino De la cruz El camino De la vida cristiana Siempre Es una lucha Es un empeño Contra las dificultades Y los problemas Mía Ya yujuta Cato A bendiga Tú Y entonces La yayotopá Simplemente En la cuestión Del amiguismo Y entonces La madre De los hijos De Zebedeo Aquí enseguida Cuando escucha Verdad Que el hijo Del hombre Va a tener Que sufrir Va a tener Que pantalear O una vez Enseguida Porque no entiende Va a ir magoina La misión De Jesús Esta mamá Que interfiere Y le dice ¿Sabes qué? Jesús A ni quién Andrés de Saray A veces Mocó y se me Mocó y se me Mocó y se me O sea Con agua Yáina La ceroga Y esto es aquella Pesa A me A veces Andrés La se me Por fuera A hipotá De la derecha Y al otro A tu izquierda Va a ir Seubea No está hablando Del cielo Está hablando Aquí de la tierra Porque están Entendiendo mal Habita con la Presidenta De la república Y al Mesías El que se va a poner El rey De Israel Jesús muere Justamente como Rey De Israel ¿Entienden? Si vas a ser el rey Quiero que Uno de mis hijos Esté a tu derecha Y quiero que el otro Esté a tu derecha A tu izquierda Y a tu derecha Los dos que sean Ministros Y si es posible De tener de finanza La plata El otro Pero siempre Con el provecho Nuestro Eso es lo que nosotros Como diganme Si no es así Nuestra sociedad ¿Verdad? Cuanto más Nos alejamos de Dios Y cuanto menos Entendemos Lo que el Señor Nos pide Y nos dice Que al final de cuentas Nos dice Al final Justamente El Evangelio Dice Y el que quiera Ser el primero Que se haga El esclavo Que se haga El esclavo Porque dice El Hijo del Hombre No vino Para ser servido Sino para servir Y dar la vida En rescate Por una multitud Queridos amigos Cuando esta madre Le pide Y le dice A Jesús Yo quiero que mis hijos Uno esté a tu derecha Y el otro a tu izquierda Entonces Jesús Primero Les interroga ¿Verdad? Manda que mis dos hijos Se sienten en tu reino En tu reino Pero entendemos No está hablando Del reino del cielo Está hablando aquí Porque Jesús Pues es presentado Como Mesías Ellos están entendiendo Que Jesús Dentro de poco Iba a hacer la revolución Iba a hacer el golpe de estado O modiparapata Como a Roma no fuera Lo que sea Va a independizar a Israel Y donde Jesús Va a ser el Mesías El ungido El rey Y por lo tanto Yo quiero que ellos estén Que sean lo más importante En tu reino Acuérdate Jesús le dice Luego directamente No saben lo que piden Pueden beber el cáliz Que yo beberé Acuérdate Y enseguida Podemos Está bien Les dijo Ustedes beberán En cuanto a sentarse A mi derecha O a mi izquierda No me toca a mí Concederlos Sino que a estos puestos Son para quienes Se los ha destinado Mi padre ¿Quiénes son estos Que van a ocupar Entonces estos puestos? ¿Quiénes son los destinados Por el padre? Y ahí al final del evangelio Nos dice Queridos hermanos Este puesto Es para aquel Que es generoso Para aquel Que es abierto Que no busca Sus intereses Que no busca Cómo enriquecerse Que no busca Ser Esto o aquello Dentro de su partido Dentro del gobierno Que esto o aquello Para enriquecerse Encima Ilícitamente Ilícitamente Queridos hermanos Vuelvo a recordar Aquel discurso De Benedicto XVI Al parlamento Alemán Que justamente Le decía Si no están Los principios Morales De la justicia Del valor De la solidaridad Cuando nosotros Estamos A los parlamentarios Le estaba hablando Si no lo tenemos Nosotros por delante Entonces vamos a ser Simplemente Un grupo ¿Saben qué? De delincuentes Y un grupo Simple de bandidos Le dice Benedicto XVI A los parlamentarios En Alemania Ah, y nie He visto Que andas Es que equivocaba Es que un doñe Es que hay El alemán Si, algo alemán hoy Entonces quiere decir Queridos hermanos Que a nosotros También nos está diciendo Lo mismo Ahora Si queremos ser Verdaderamente cristianos Si tenemos Nuestro chip De la vida Cristiana De que fuimos Bautizados De que estamos En el camino Del seguimiento De Cristo Entonces nuestro chip Tiene que ser El del servicio No como esta madre O como estos dos Que no entienden Lo que significa Verdaderamente El estar En la construcción Del reino de Dios Ya que luego Que no voy a añadir Ya que lleva Porque Ni hay copter Ni hay copter Es formal Añan de la etapa Mucho más En nuestra familia En nuestras vidas Dejarnos Tocar por la palabra Y la gracia Del Señor Que así sea Que así sea Queridos hermanos Presentemos ante el Señor Nuestras intenciones A cada intención Respondemos Señor Perdona A tu pueblo Señor Perdona A tu pueblo Por nuestros pastores Para que asuman La tarea De servir A los demás Con espíritu De comunión Y fraternidad Oremos Al Señor Señor Perdona A tu pueblo Por nuestras autoridades Para que superen Actitudes De tiranía Y de explotación Y actúen Con la justicia Y al servicio Del bien común Oremos al Señor Señor Perdona A tu pueblo Por los padres De familia Para que abran Sus corazones Al don De la fe Y procuren Vivir el espíritu De servicio Con sus hijos Oremos Oremos Al Señor Señor Perdona A tu pueblo Por nuestros hermanos Difuntos Para que reciban Por la misericordia De Dios Padre La salvación Oremos Al Señor Señor Perdona A tu pueblo Dios Papá bueno Escucha Todas estas intenciones Que te presentamos Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Te ofrecemos Señores De paz Por los niños Que habrán De llegar Por mi hermano Que implora Piedad Por el reino De la caridad Señor Oh mi Dios Bendice Al Paraguay Que reine La paz El amor La igualdad Bendito sea el Señor Dios del Universo Por este pan Fruto de la tierra Y del trabajo Del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Pan de vida Bendito seas Por siempre Señor Bendito seas Señor Dios del Universo Por este vino Fruto de la vida Y del trabajo Del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Bebida De salvación Bendito seas Por siempre Señor En el momento De ofrecer El sacrificio De toda la iglesia Recemos A Dios Padre Todopoderoso El Señor Reciba de tus manos Este sacrificio Para la alabanza Y gloria De su nombre Para nuestro bien Y el de toda Su santa iglesia Oración Mira con bondad Señor Los dones Que te presentamos Y por este sagrado Intercambio Líbranos De las ataduras De nuestros pecados Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Que el Señor Jesús Este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad Es justo y necesario Nuestro deber y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y Eterno Porque misericordiosamente Estableciste este tiempo Especial de gracia Para que tus hijos Busquen de nuevo La pureza del corazón Y así Libres de todo Afecto desordenado De tal manera Se apliquen A las realidades Transitorias Que más bien Pongan su corazón En las que duran Para siempre Por eso Con los ángeles Y los arcángeles Y con todos los coros celestiales Cantamos sin cesar El himno De tu gloria Santo 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 es el Señor Dios del universo Santo es el Señor El cielo El cielo y la tierra Están llenos de su gloria Osana en el cielo Santo 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 es el Señor Dios del universo Santo es el Señor Bendito es el que viene En el nombre Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que sea armada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también Señor de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros con María la Virgen, Madre de Dios. Los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Inipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, con mucha fe y confianza decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad hacia la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos Señor de todos los males, concédenos la paz en nuestros días. Para que ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación. Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora, sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Y en el interior pasas siendo maravillas, corazón con corazón, en profunda comunión, me haces templo de la Santa Trinidad. Ven y cena conmigo, ven y mora en mi hogar. Ven y nunca me dejes, pues sin ti me moriría. Me has herido con tu amor, ven y mora en mi interior. Que te quiero comulgar, Señor. Oración final. Señor Dios nuestro, te pedimos que este sacramento anticipo de la inmortalidad nos ayude para la salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y ahora nos dirigimos a nuestra Madre del Cielo, a la auxiliadora de los cristianos que ilumine nuestros pasos hacia Dios, hacia una verdadera conversión. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan un hermoso día. Dios les bendiga a todos. ¿Quién es esa señora, revestida de sol, tan blanca como nieve, de estrellas coloradas? ¿Quién es? Ella, ella, ella es la Inmaculada, Inmaculada, Madre de Jesús y Nuestra Madre, también Nuestra Madre, también Nuestra Madre. Madre, ven, madre, ven, recibe la corona y la corona, y junto a ella te ofrecemos nuestro corazón, nuestro corazón. Madre de Jesús y Nuestra Madre, Madre de Jesús. 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 Gracias por ver el video.